vamos a enseñar cómo se cambian las correas de la eva xai importante hemos quitado los tornillos los tornillos de la placa que vienen dos tornillos vale quitamos los tornillos quitamos el perno de la rueda entonces ya lo tenemos libre vale pasamos primeramente la cincha por aquí la pasamos por el hueco y la estiramos hacia acá y ahora vamos a colocar la rueda cuando quieras si podemos y ahora vamos a poner los tornillos vale ahora os enseñaremos la siguiente vamos a enseñar a quitar la otra quitamos el primer tornillo de la correa vale la número 10 la número 10 de llave inglesa acordaos siguiente vamos a seguir quitándola muy importante vale importante la tuerca de aquí que no se os caiga vale que no se os caiga el agujerito veis el agujerito de las ruedas en el cuidado vale veis veis mirar aquí el perno lo veis este perno está en tensión entonces para el cambio importante cortamos y así no cae en tensión cortamos lo veis en seguida cae el perno en seguida cae el perno y es mucho más fácil vamos a empezar a colocarla como y también está mucho más está mucho más si estamos ahora le damos vale 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 espera 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 que me enseño mira chicos lo hemos metido por acá lo metemos por aquí lo ponemos por acá lo vamos metiendo lo pasamos por la parte de acá porque si no no se levantó se correrá la silla y ahora que vamos a buscar meterlo dentro vale ok por qué va a ver espera vale chicos ahora metemos el perno muy bien eso es vamos buscando el agujerito ya lo tenemos espera que no está sabido por atrás falta un poquito más Bueno, pues ya está, vamos a probar, a ver si funciona, vamos a ver, cambiamos, ahora vamos a ver, vale, ya se frena, ahí está, corre las cambiadas, pues nada, ya veis que funciona, muchas gracias, y espero que os guste, porque la verdad que es muy difícil cuando no sabemos cambiar las correas de la EVAC CHAE, hasta luego, nos vemos, David, nos vemos, adiós CHAE.